Año del 1900 Andaba alino en el baile, bailando con su querida No pensaba el pobrecito que le iba a costar la vida Cuando llegó la acordada a ese baile de sorpresa Tres culatazos le dieron con el rifle en la cabeza Lo sacaron pa'l camino a ver quién lo conocía Yo no soy lino rodarte, yo me llamo Juan Mejía Ahí le dice el comandante Mira lino, yo te salvo, no más quiero que me digas Ponte el caballo, cuatralo Cuando paso por San Juan, hay de visa a su querida Virgen de la soledad, quítame mejor la vida Decían los padres de lino, que pesares tan cabales Si nos dieran el idealino, lo pesaríamos en reales Adiós rancho de la boca, también el del cargadero Adiós muchachas bonitas, ya no les darán dinero Vuelvo a repetir el verso, porque lo dije al revés Ya murió lino rodarte en la vía de Jerez Vuelvo a repetir el verso, porque lo dije al revés Vuelvo a repetir el verso, porque lo dije al revés